hola chicos bienvenidos a un nuevo episodio en el día de hoy vamos a hacer un episodio muy muy especial ya han llegado las plaquitas de youtube tanto la de charlando con ceci dover como la gran placa dorada de ceci dover vocal coach quería hacer este vídeo para agradecerles nada de esto hubiera sido posible sin vosotros allí detrás de la pantalla son el eje principal y fundamental de esta maquinaria para que esta máquina siga avanzando avanzando y avanzando o sea que nosotros no somos nada sin ustedes allí detrás les agradezco de todo corazón el tiempo porque lo que ustedes me dan a mí es tiempo de vuestras vidas y eso se agradece enormemente vamos a abrir las chicos que les parece bueno esta ya la conozco porque ya tenemos una de estas en ceci dover vocal coach vamos a empezar por la gorda vamos a empezar por la dorada que yo creía mira chicos pesa es que pesa un montón más grande que yo la placa aquí está aquí la pueden ver con el loguito de youtube le he puesto aquí un papel negro porque venían todos mis datos y tampoco es plan esta es la placa dorada ya la ya la tenemos ya la conseguimos hemos tardado cuánto hemos tardado cari en obtener la placa dos años dos años dos años de trabajo diario porque este canal intenta por sobre todo los medios subir un vídeo diario a no ser que haya épocas que no puedo porque a veces no puedo grabar pero intentando siempre satisfacer a la audiencia con un vídeo diario con cosas nuevas ven que el contenido va cambiando va pasando el tiempo y nos tenemos que adecuar a las nuevas condiciones a las nuevas peticiones y las nuevas tendencias que se van moviendo en youtube para que el canal continúe avanzando entonces por eso ven diferentes contenidos no me puedo quedar simplemente en hacer una sola cosa hay que innovar hay que reinventarse como cualquier artista como los artistas que van haciendo cosas nuevas eso es así esta es la vida y tanto como en un programa de televisión o cualquier cualquier proyecto que tú tengas tienes que ir avanzando conforme a las exigencias actuales y tienes que pues reinventarte hacer cosas nuevas y es por eso que pues nacen nuevas secciones se cierran otras secciones o vuelven otra vez secciones que antes estaban y luego las dejé de hacer el canal quiero decir que el canal está en continuo movimiento por eso ven los diferentes tipos de contenidos no me entretengo más la abrimos y vemos qué pasa tengo aquí tengo todo lo que necesito tengo obviamente mi mega café que me hizo mi señor marido y yo sin mi café no soy nada y puedo llegar a morder y mi tijerita para abrirla qué ilusión chicos les puedo asegurar que ni yo ni mi familia ni nadie de mi entorno hemos imaginado jamás que esta aventura me iba a traer hasta aquí jamás jamás empezamos realmente de cero les puedo decir chicos que nosotros no tenemos ningún conocido ni nadie que nos ayude o cosas de esas no empezamos simplemente un día como una aventura en plena pandemia diciendo y si nos abrimos a un canal de youtube y hacemos los tutoriales que estoy súper aburrida y así fue chicos así fue y poco a poco pues obviamente te vas preparando vas estudiando me hice muchos cursos a ver cómo funcionaba esta plataforma no porque hay que prepararse para todo eso para todo en la vida para todo lo que tú quieras hacer en la vida no la puedo abrir qué hago con esto ahí está y madre de amor hermosa la vamos a abrir mira viene con que grande es por favor no sé dónde la voy a poner mira así se las muestro mejor viene con una una como una tapaderita así para protegerla de los golpes y viene con esto que es esto hay congratulations on your subscribe milestone bueno una 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 felicitación de la persona que la que la ha enviado que se llama ricky aquí está la felicitación y viene con madre mía del amor hermoso y viene con una carta you did it una carta de felicitaciones un millón de suscriptores de youtube no sé cuántas placas habrá de éstas por el mundo pero esta casa tiene la suya está en inglés espero entenderla toda qué bonita susan wow cicli hay ceo de youtube madre mía qué emoción está la guardo vamos como oro en paño y aquí está aquí está la mega placa fíjate el tamaño t que tiene la vamos a sacar que les parece chicos esta es nuestra es de todos nosotros de todos los locos por la música la música es grande chicos es muy grande un ejente y eso eso es lo que nos ha llevado hasta aquí la unión y se ha sido ver vocal coach un millón de suscriptores guau está bien escrito por pasar el millón de suscriptores youtube es bonita que sí como me queda a que me queda genial qué bonita es por favor venga un beso te quiero le dejé el meso abarcado y después la limpiaré y a ver qué tiene más tiene una cosita más aquí que tiene bueno una cosita de éstas que supongo que también para proteger algo no sé y el reconocimiento bueno ahora estamos muy lejos estamos muy lejos pero ahora toca a los 10 millones toca la de diamante si veía lejos está imaginaros cómo veo yo de lejos la de los 10 millones pero uno nunca sabe se seguirá trabajando para llegar se seguirá trabajando para llegar ustedes saben que yo soy de cumplir metas de proponerme las cosas y cumplirlas pues esta va a ser la próxima meta a cumplir acá está de vuelta mira qué cosa más pecho ya qué bonita es dios mío para ustedes venga esta se la vamos a dar aquí a mi ayudante personal y tenemos la pequeñita pero también muy esperada que es la de charlando con ceci dover también llegamos a los 100 mil suscriptores aquí y va al canal como viento en popa tiene muy buena aceptación es un canal diferente hablamos pues de temas de la verdad de lo que me apetezca ahí no me corto nada porque es un es un canal mucho más abierto para todo tipo de público se pueden hablar de distintas cosas podemos hacer viajes podemos hacer reacciones hablar de temas que interesen a la comunidad o sea que ese es mucho más más abierto no es tan específico como el de técnica vocal no a pesar de que alguna vez me mando alguna cosa rara como por ejemplo analizar las voces de los humoristas porque da la casualidad que también cantan pues mira por donde he podido unir cositas temas que han sido de gran interés de la comunidad y a eso vamos que hay que hay que ir innovando y hay que ir metiendo cosas nuevas para que youtube no se duerma y siga y siga promocionando el canal no esas son las cositas que hay que aprender cuando te metes a youtuber no que te dice que dices esto no me funciona que mal me va pues estás haciendo las cosas mal si te va mal es porque algo algo no estás haciendo bien seguramente tendrás que optimizar más lo que haces no y pensar más vamos a abrirla venga charlando aquí bueno lo mismo viene con la esponjita está también y viene con su cartita lo mismo es el mismo rick que manda la felicitación la cartita do you remember your first subscriber claro que los recuerdo pues mi familia los primeros los primeros suscriptores han sido amigos y familia esas personas que yo constantemente les estaba molestando para pedirles que miraran mis vídeos por favor mira mis vídeos compártelo en redes compártelo en grupos compártelo por whatsapp todos esos que les taladre la cabeza día tras día pidiendo por favor las suscripciones así es como han nacido mis dos canales bueno charlando no me costó tanto porque ya tenía una buena base en sexy dover y la gente me empezó a seguir al otro no pero con sexy dover fue duro el comienzo aquí está la cartita de la felicitación gracias a todos a los amigos a la familia a la gente por estar allí cada día riéndose tanto porque en el canal secundario en charlando estamos haciendo mucho humor y la verdad que me he dado cuenta que la gente lo agradece porque hace falta porque hace falta mucho reírse es muy sano es muy bueno para la salud y además que te despejas se te van las tonterías y además haces buen ejercicio riéndote también y seguiremos por ese camino aquí la tenemos espera que la abro para que se vea más bonita qué bonita está la otra no me fijé por detrás porque está por detrás viene con los huequitos para colgar la otra no me fijé charlando con sexy dover por pasar los 100 mil suscriptores y aquí la tenéis y la que bonita es súper bonita súper bonita y súper brillante que me queda bien genial pues no sé dónde las voy a meter chicos yo tengo un estudio que es muy pequeño y tengo una biblioteca detrás una estantería que es muy pequeña no sé dónde voy a hacer tres placas de youtube pero pero las voy a poner ahí cuesta tanto llegar a esto que eso tiene que estar detrás mío sí o sí qué emoción no saben no saben ustedes lo que cuesta cuesta primero que te funcione un canal que te funcionen dos ya es como encontrar una aguja en un pajar y estoy súper agradecida con todos vosotros chicos ya está esto era lo que lo que teníamos que mostrarles todo está la otra la guarda la guarde vamos a salir con las dos aquí así esto era lo que lo que teníamos que mostrarles y nada me alegra mucho que estén así acompañándome les vuelvo a agradecer de todo corazón que estén que estén conmigo y ésta se las dedico a todos ustedes les voy a mandar un besito muy muy grande desde barcelona y ahora sí a por más y e e e e e e e